ya veo entonces no está bueno es una lástima vine a hacer unas cositas aquí pero bueno si no está que le vamos a hacer sabes más o menos en cuánto tiempo viene ya veo no sabes bueno sí cuando venga le dices que pase por aquí y eso aunque no me gustaría perder el viaje crees que vuelva pronto digo te molestaría si me quedo a esperarlo bien maravilloso pues entonces con permiso en cuánto tiempo llegará y eso que le dije que venía siempre me deja esperar tú has visto es un poquito aburrido esperar solo te molesta así bueno te gustaría hacerme compañía mientras espero y eso es de mala educación dejar tus invitados solos a pesar de que no soy tu invitado directamente pero tú me entiendes la idea ven quédate conmigo eso es mucho mejor y dime paso seguido por aquí ok no no lo siento lo siento tenía que hacerlo tenía que hacerlo bueno ya te estás riendo creo que es una buena forma de empezar a romper un poquito el hielo romper no 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 nada 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 es lo que me parece una palabra un poquito pues curiosa a ti no ya veo dime normalmente pasas mucho tiempo aquí sola ya veo debo pedirte una disculpa por robarme a tu hermanito la mayoría del tiempo es que bueno solo vamos a hacer muchas cosas juntos y fuera de casa pero mira que dejar a alguien como tú sola todo el día no lo sé no por lo menos a mí no me convence la idea pues no lo sé si yo tuviera una hermanita tan linda como tú pues quizás quizás pensaría en estar cerca de ella para cuidarla y protegerla siempre o no crees o no crees si sé que no eres menor tenemos cerca de la misma edad quizás soy un poco menor a tu hermano y creo que tú también quizás incluso podríamos tener hasta la misma edad pero no me gusta compartir mi edad ni datos tan personales a personas desconocidas y tú no deberías hacerlo eso es peligroso bueno es verdad no vivimos en la época de las cavernas pero aún así me abstendría de hacerlo solamente por precaución entonces señorita todavía tenemos algo de rato mientras su hermano llega y me estoy aburriendo un poquito oye no te lo tomes así siempre te lo tomas todo mal no quiero decir que seas aburrida quiero decir que me estoy aburriendo estoy seguro que pasar el tiempo contigo debe ser divertido así que ¿por qué no hacemos algo un poquito más divertido? pues no lo sé yo solamente estoy dejando la idea tú eres la dueña de la casa en este momento dígame señorita anfitriona que podremos hacer para divertirnos juntos ¿qué se te ocurre? pues a mí se me ocurren un par de cosas ¿sabes? soy amigo de tu hermano desde hace mucho tiempo y siempre me diste cierta curiosidad por llamarlo de alguna manera aunque creo que la palabra curiosidad se queda corto ¿qué tienes? estoy muy cerca siempre te viste como una chica muy confiada que puede con ese tipo de cosas pero ¿me habré equivocado? dime ¿eres una chica sumisa y a quien se le puede controlar? o más bien eres alguien controladora que le gusta llevar el control y pues hacer de su propiedad a las personas te lo pregunto porque yo puedo ser quien tú quieres que sea pues encajar lo que nos gusta hacer con dos piezas de rompecabezas es algo muy divertido hacer las cosas mucho más divertidas ¿que soy un atrevido? oye me das una mala imagen ya que no me dices nada yo soy el que va a tomar la iniciativa y mi iniciativa es que me mires a los ojos y me digas que quieres que pase algo no si no si no puedo irme y venir a visitar a tu hermano otro día ¿pero tú quieres eso? claro que no te mueres por hacer esto ¿verdad? claro que sí y como soy yo quien va a decidir decido que primero voy a hacerme dueño de tus labios para después hacerme dueño de todo lo demás ¿te gusta la idea? así me gusta qué carita tan linda tienes sí de verdad creo que entre tú y yo pudiera llegar a pasar algo algo realmente muy bonito y muy divertido quizás entonces ¿por qué tenemos que esperar? sí, sé que puede llegar en cualquier momento y eso que le decimos que sea una no, 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 es broma no quiero tenerte con nadie más sí, puede que sea egoísta pero en la vida siempre es necesario un poco de egoísmo más aún con lo que te pertenece no, todavía no lo haces todavía no me perteneces pero lo harás muy pronto ya te lo dije ahora soy dueño de tus labios y dentro de muy poco seré dueño de todo lo demás qué lindas mejillas tienes especialmente cuando están rojitas yo hice eso ¿fui yo? no puede ser si no he hecho nada todavía si ya estás rojita no me imagino cómo estarás cuando vaya un poquito más allá oh, ya puede que solamente me conozcas de vista pero yo sé hacer muchas cosas y nada me va a encantar más que enseñártelas una a una todo lo que puedo hacer digamos que es una manera de que nos conozcamos un poquito mejor que al fin de cuentas es lo que queremos ¿verdad? entonces ven, vamos pasemos pasemos un rato muy agradable juntos ¿te parece? hola, hola, hola una mención, un saludo y un agradecimiento super especial para los miembros del canal y mis mecenas de Patreon gracias su apoyo significa mucho para mí ahora venga la despedida hola, hola mis amores aquí Alex muchas gracias por ver el video de hoy significa mucho para mí si te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amigos eso me ayudaría muchísimo déjame un comentario contándome qué te parece el video me encanta ver los comentarios a mi izquierda te dejaré mi último video y a la derecha un video especial que estoy seguro de que te va a encantar es todo por ahora así que me despido adiós nos vemos a la otra sure adiós